Este domingo 12 de marzo vamos a votar nuevamente acá en Salta con voto electrónico. Después de tantos discursos como este que escuchamos, vamos a votar. No se tomen todo antes de votar, no se compliquen la vida. Votar es fácil, voten a conciencia, voten al que más quieren o al peor malo o al que más jode a todos o al que ustedes prefieran. Pero voten, pero voten, pero voten.